Primero, dar la bienvenida a la gente que está ahora como participante del curso. Pedirle disculpas por las dificultades que hemos tenido en las inscripciones. Parte de esto es producto de... No esperábamos tanta gente en realidad. Y lo cual le ha sido bueno, pero esperamos solucionarlo aquí al jueves de todas maneras. Y segundo, Arca, hemos tenido buenas experiencias con ello. Esto es una cuestión puntual, espero, así que va a pasar y Alejandro está trabajando intensamente para poder solucionarlo. Y ustedes van a poder ver las clases a posteriori. Hoy día vamos a pasar con una visión acotada en el tiempo, pero global, en la visión de en qué estamos en el ECMO hoy en día. Segundo, vamos a ver y regresar a la fisiología del ECMO novenoso. Después Cristian nos va a hablar de los componentes, cómo se maneja el circuito y los insumos, el hardware, etc. Después vamos a tener una sesión con un paciente, un ex paciente que tuvo una influencia, estuvo conectado varios días. Vamos a charlar con él y hacer algunas preguntas, va a ser relativamente corto. La clase de CRM la voy a dejar para los jueves porque me parece importante que más gente la pueda ver en vivo. Y finalmente vamos a tener una charla de cómo fue el proceso de ECMO en Brasil durante los últimos años, particularmente con la pandemia. Entonces partimos con una visión rápida del ECMO. Voy a poner mi... ¿Se ve bien ahí, Cristian? Se ve perfecto. Perfecto, voy a partir entonces. Entonces vamos a hacer un análisis rápido de cuál es la situación del ECMO hoy en día en el mundo, y también un poco enfocado en la región que pasa en Chile. Si vemos y miramos el registro del ESO, vemos que ha habido un crecimiento importante a partir del año 2009, la población de adultos en ECMO. De hecho, con Cristian Fajardo nos pasaba que los primeros congresos de ECMO que íbamos hace varios años atrás, que éramos bastante más jóvenes, eran puros neonatólogos. Nosotros éramos los bichos raros, primero, latinoamericanos, y segundo, que hacíamos ECMO adultos, básicamente. Entonces esta cuestión del año 2007, por ejemplo, que estuvimos en un congreso en San Diego, éramos claramente algo que no era habitual en el proceso. Entonces el mundo del ECMO fue dominado por la neonatología hasta el año 2009, donde aparece la pandemia H1-1-1 y aparece también el estudio César, que habla de que hay un beneficio en los pacientes en la rama de tratamiento ECMO versus el tratamiento convencional de una SREA respiratoria catastrófica. Y este gráfico les muestra la comparación de lo que les estoy diciendo, de cómo ha crecido el ECMO en adultos, que está en gris, versus el ECMO pediátrico y neonatal. El ECMO neonatal prácticamente se ha mantenido estable en su número, lo mismo el pediátrico que ha subido un poquito, pero en realidad el gran crecimiento del ECMO se ha dado a partículas adultas de las últimas décadas, más todavía ahora con la pandemia de COVID. Ahora, ¿cómo definimos nosotros el ECMO? El ECMO, y esto está establecido hace un par de años en la nueva nomenclatura de ECMO determinada por ELSO, es que dependiendo de la forma en que conectamos al paciente, vamos a hablar de ECOR, que es una extracción y remoción de CO2 extracorporea, pero es un tipo de soporte vital extracorporeo, o de ECMO. Y el ECMO a su vez, dependiendo si lo conecto en paralelo a la circulación sistémica o en serie a la circulación sistémica, va a ser un ECMO beno venoso o un ECMO beno arterial. El grado de soporte, el tipo de soporte, si es hemodinámico, respiratorio o mixto, depende de la forma en que conectemos a ese efecto. Así, las cosas a través de los años en que se usaban máquinas con roles, con control con vejiga, con una tremenda máquina, ha ido simplificándose y en realidad el ECMO ya se ha integrado dentro de la visión global de un paciente que está en una UTI general. Ya no es tan raro. Y de hecho, nosotros con Cristian logramos partir uno de los centros, la segunda unidad de ECMO exclusiva en Latinoamérica y sacada de abril la tercera en Monterrey, digamos. Así que esto es algo que ha ido ganando espacio, particularmente en los últimos dos años dada la pandemia. Y esto es lo que deberíamos aspirar a hacer, digamos. Un paciente conectado, completamente, que tiene con suerte una diagnosa periférica y que está movilizándose y ganando terreno, un margen de seguridad frente a cualquier complicación. Este paciente es invadido, movilizándose, nos da más posibilidades de que no se sobreinfecte, que es la mayor causa de mortalidad de los pacientes COVID con RANS prolongado. Ahora, ¿por qué el ECMO? En general, y esto ya para falla respiratoria o cardíaca, el ECMO cumple el rol de normalizar, de llevar la relación de O2-D2 a una situación más normal. El paciente tiene comprometido su DO2, ya sea porque está en falla respiratoria o porque está en falla cardíaca. Lo que hace el ECMO es establecer que esa relación entre el DO2-D2 se normalice un poco más y llegue a una situación en que el DO2 no sea dependiente de la entrega de oxígeno, que está limitada en el paciente en falla respiratoria catastrófica por el pulmón y paciente en choque cardigénico por el corazón. Obviamente, si la entrega de oxígeno está limitada por la intoxicación por monóxido de carbono, el ECMO no va a tener un rol muy claro en esa situación. Lo mismo en pacientes que están extremadamente vasodilatados, el ECMO la verdad es que puede ser incluso fútil. Entonces, cuando es que yo pienso fisiopatológicamente en ECMO es cuando tengo que normalizar la relación de O2-D2, ya sea por falla respiratoria o falla hemodinámica en que el ECMO entra a sustituir ya sea el pulmón o el corazón o ambos órganos. Como pueden ver en el registro ELSO, hay más de 150.000 pacientes. Esto es una locura, la cantidad de datos que hay. Y si ustedes miran, hace 10 años atrás, tenía menos de 150.000. O sea, la gran cantidad de pacientes adscritos al registro ha sido durante los últimos años. También es importante mencionar que cada centro que esté haciendo ECMO debiese reportar a ELSO. Esto permite hacer benchmarking, permite preguntarse, revisar sus propios números, hacer preguntas con respecto a patologías específicas a la base de datos y así, por ejemplo, determinar si vamos a tomar o no vamos a tomar un paciente determinado con una patología extraña. Eso lo hemos hecho, funciona muy bien. La verdad es que el acceder a la base de datos en tiempo real ayuda muchísimo a tomar determinaciones en pacientes que son ultra complejos. Esto es un ejemplo de cómo cambió el pronóstico de una enfermedad X, en este caso el síndrome cardiopulmonar por antivirus, en un grupo de concepción, previo y post inicio de su programa ECMO. Esto es tremendo, digamos. La diferencia de mortalidad en el síndrome cardiopulmonar que en la tercera fila de 54, 22,7% es un cambio excepcional donde la única variable entre esta corte histórica, el pre-ECMO y el post-ECMO, es que ellos hicieron un curso, un entrenamiento y empezaron con su programa ECMO una vez terminado el entrenamiento. Por lo tanto, no hubo una zona gris de esto, hubo un blanco y negro que nos permitió ver muy bien cuál era el efecto del ECMO sobre esta patología. Estos son datos súper interesantes y que espero que Concepción se anime a publicarlos porque realmente son muy consistentes. También el estudio EOLEA, si comparamos los resultados de mortalidad, desgraciadamente no fue estadísticamente significativo dado que perdió poder al... muy explicado por el crossover de pacientes desde el grupo convencional del grupo ECMO. Un terzo de esos pacientes pasan al grupo ECMO. Por lo tanto, más bien se trató de un ensayo clínico que comparó ECMO precoz a ECMO tardío. Se critica bastante ese trabajo, pero esos datos sirven también para unirlos a los datos del César y hacer un meta-análisis y ver que... Y hay más de un meta-análisis que muestra entre los datos combinados que la mortalidad es menor. Desgraciadamente con bastante heterogenicidad de los datos porque el grupo de OLEA es distinto al grupo de César, fundamentalmente en el transporte, en el tipo de pacientes un poco... Pero ambos pacientes son SRA, con falla de dolor catastrófica. Este trabajo, en un estudio norteamericano, muestra en un estudio con control de sesgo y confusión de variables, en un propósito de score, muestra que una población que fue puesta en ECMO comparado con una población que no pudo acceder a ECMO, pero que tenía la misma gravedad y variables parecidas a ese grupo de ECMO, la soberanía es evidentemente mejor en el grupo de ECMO. Esto está corroborado por una publicación de esta misma semana en un grupo de inglés en dos hospitales del sur de Inglaterra que concentraron gran parte de los casos de ese país y se ve también en un match genético, así se llama, es muy parecido, trata de controlar las variables confundentes, encuentra que los pacientes con COVID en determinado nivel de gravedad con un matching en un paciente con tratamiento convencional que no pudo acceder a ECMO, la soberanía es casi un 18% menor del número bruto, o sea, el load ratio es entre 0.44 y 0.56, dependiendo del análisis que se haga. Este trabajo muestra un estudio en fase 2 del SPR, ECMO asociado a paro, y este estudio mostró, y se tuvo que detener, dado que la mortalidad en el grupo convencional era mucho mayor que el grupo ECMO, siendo la sobrevida en el grupo ECMO alrededor de 43% versus un 8% en el grupo convencional y se paró. Desgraciadamente el estudio de Holavec, que es el estudio de Praga, no confirma estos datos, ellos no encontraron una diferencia significativa, es un trabajo publicado recientemente en el LLAMA, pero también ellos creen y posturan que esa diferencia no fue significativa, dado el bajo N que se logró en el estudio, les faltó poder para poder encontrar esa diferencia, pero que aún así era del 11%. Esto es una guía para tratar y mover a los pacientes con TEP, también se considera el ECMO en los pacientes con TEP, es una, en general es una buena indicación, lo restringimos para algunos casos y vamos a tener una clase específica de eso. Lo mismo para shock séptico, hay extrañamente los pacientes que tienen disfunción miocárdica, es decir, que tienen falla de bomba, son los que más se benefician del ECMO, al contrario, los pacientes que están en shock profundo, puramente por vaso de hidratación, se ha visto que el resultado del ECMO es bastante pobre, entonces se ve una paradoja, en que los pacientes, entre comillas, sin disfunción miocárdica, se mueven mucho más si los conecto a ECMO versus los pacientes con disfunción miocárdica. Por otro lado, este protocolo que utilizamos de conexión de los pacientes en choque cardiogénico, en general es el paciente que está mal perfundido a pesar de tener dos drogas asoctivas en dosis moderadas, esa es la indicación de soporte, ya sea ECMO, IPLA, lo que uno tenga a mano, y eso también lo vamos a analizar en su respectivo proceso, pero es súper importante entender que el ECMO tiene una ventana de tiempo si llegamos tarde, ya no hay nada que hacer, digamos, el paciente ya entra en disfunción multiorgánica y en falla multiórgano y en el mejor ECMO del mundo lo va a poder rescatar, por el contrario, si entro en la zona verde de esta ventana, voy a encontrar que voy a colocar ECMO de más, y el ECMO de más no es gratis, digamos, no desde el punto de vista no mismático, sino que desde la invasión que yo le hago al paciente y la morbilidad que le voy a agregar al paciente conectándolo a ECMO. Así que no es lo más recomendable entrar muy precozmente, pero tampoco hay que entrar tardíamente. Y ese es el manejo fino en el cual la decisión debe ser multidisciplinaria. Y si un centro está partiendo con su experiencia, apadrinarse con otro centro que tenga experiencia para ayudarles en los primeros casos en un cocheo más cercano. Estas son las indicaciones respiratorias, básicamente en la actualidad se usan los criterios de ólea, que se usan el trabajo de reanudización de la ólea, y la verdad es que es muy fácil de utilizar, pero si uno analiza una u otra indicación, la verdad es que no hay grandes diferencias. Son pacientes con malas compliance que han llegado a un compromiso importante de su oxigenación o intercambio de CO2, pero básicamente en pacientes que ya son inventilables sin aumentar la injuria por la ventilación mecánica. En Chile hicimos un trabajo bastante, creo yo, que bastante encomiable dadas las condiciones que vivimos durante la pandemia, en que existió una comisión de turno que hacía un tamizaje de los pacientes si eran candidatos o no. El ECMO era un recurso limitado, teníamos 31 camas disponibles que iban en un más o menos dos camas, digamos, dependiendo de la cantidad de recursos personal que tuviésemos en los distintos hospitales, pero las camas privadas y públicas se integraron en una sola red y la comisión analizaba caso a caso, 24-7, para determinar si el paciente era candidato o no. Era una sugerencia técnica, uno podría hacer un novel drive sobre esa, pero la verdad es que la mayoría de veces se respetaba la decisión de la comisión, al menos 95% de los casos. Y esta comisión daba también la recomendación si el paciente era necesario transportarlo en el ECMO móvil o no dadas las condiciones de compliance, pulmonar y oxigenación que tuviese en ese momento. Lo que les quiero mostrar en las siguientes fotos son ejemplos de escenarios clínicos donde van a utilizar el ECMO. Una es la falla respiratoria pediátrica, que es bastante, se mueve bastante bien, la principal indicación de esto es la falla respiratoria secundaria de infecciones virales, digamos, y ahí la principal es el BRS, por lo menos en nuestro país. Y las soledías son sobre 70%, así que es un nicho de indicación bastante bueno en pacientes que uno supone que van a morir sobre un 80%, por lo tanto también un 70% de soledía es bastante bueno. En el grupo neonatal, que fue el que originalmente adquirió la técnica y la popularizó desde el grupo neonatal, donde existió el primer estudio randomizado que mostraba que el efecto del ECMO era evidentemente positivo, ha sido desarrollada en distintas partes de Latinoamérica, pero con mayor fuerza la Universidad Católica, acá en Santiago, tiene una experiencia tremenda a partir de un poquito pasado el año 2002, si no me equivoco, y siguen siendo el centro de referencia nacional para falla respiratoria neonatalia. Es muy difícil que algunos de los otros centros podamos competir con ellos en ese punto, digamos. Si bien algunos hemos hecho el ECMO neonatal, la verdad es que los resultados son bastante pobres comparados con lo que tiene la Católica hoy en día, que además tiene un programa que está muy bien desarrollado, pero también ejecutado. Y la verdad es que ha sido sorprendente el trabajo que ha hecho el grupo de Javier Catán, y justamente a él, a quien le pedí que nos hiciera una visión también de la ECMO neonatal en las clases ulteriores. Las fallas respiratorias adultos, nosotros como centro, en el ex centro donde trabaja, hicimos la primera experiencia importante de ECMO neonatalos, creo yo, en fallas respiratorias, y aprendimos rápidamente de que los pacientes requerían de ventilación mecánica ultra protectora, es decir, ya no era 6 ml por kilo, era bastante menos, y parte también del proceso de la facilitación de que el paciente saliera vivo era poder despertarlo y hacer un entrenamiento quinesico intensivo. Este es un paciente con un Ehrlich severo, de un bronco principal derecho, conectado vigil a ECMO, participamos tangencialmente, esto es de otro centro en Santiago, y este paciente anduvo extraordinariamente bien, gracias a que fue posible mantenerlo sin ventilación de presión positiva. Esto es una paciente que fue un puente de recuperación, una paciente que se le cerró la sella con hipertensión pulmonar de base, está muy, muy hipoxénica, y con base de tratadores pulmonares, finalmente pudo pasar de ECMO, ven arterial central, a un Novalung, desde arteria pulmonar a aurícula izquierda, y finalmente nos dimos cuenta que las presiones de arterio pulmonar bajaron y la paciente estaba viva. Este es un paciente con hipertensión pulmonar primaria, poscapilar, que era candidato a trasplante, y en esa candidatura llegó a capacidad funcional 4. Lo hospitalizamos en esas características y lo conectamos a ECMO, primero tratamos un venodonoso, una apertura del FOB, después pasamos a ECMO VEA central, etc., pero nos quedamos con ECMO VEA central prácticamente, con dos meses y medio de soporte, dos meses y medio que se aprovecharon en qué, en que el paciente se movilizara, en que aumentara su masa muscular, aumentó 7 kilos de peso de masa muscular, y que se conectara con el medio, eso cambió radicalmente la situación de Cristóbal frente a su trasplante, estas fotos están autorizadas por él y su familia, Cristóbal ya lleva 6 años por trasplante, y está mucho más grande lo que lo ven ahí, la verdad es que ahora ya llega al miedo verlo, porque mide como 2 metros. Pero de nuevo, lo que se hace durante un puente a trasplante pulmonar en ECMO es aprovechar ese tiempo para mejorar el estado nutricional, el estado muscular del paciente. Este otro paciente que extrañamente hizo un SRA secundario a fármaco, y nunca salió de su fibrosis pulmonar, por lo tanto a los 4 meses de soporte la trasplantamos, y esa era la paciente 2 años después. Este es un paciente que hizo un paro en la unidad coronaria, con una insuficiencia cardíaca terminal por cardiopatía coronaria, se conectó a ECMO-VEA periférico, después se pasó a ECMO-VEA central, y estuvo 3 meses en ECMO-VEA central, hasta que finalmente se decidió pasar a un puente intermedio, que era un hardware en esa época, y obviamente a la ley de Murphy le pusimos el hardware y la semana apareció el corazón, lo cual al final fue bueno y terminamos trasplantando, y ese paciente está vivo. Y el ECMO asociado al paro, esto es un tremendo cambio de paradigma, el paciente que tiene un paro refractario, ojalá la subpoblación de pacientes en FB, TB, o a actividad eléctrica sin pulso, en que han pasado más de 15 minutos de paro, ya podría ser un candidato a ECMO. ¿Y qué nos permite el ECMO? Nos permite mantener la perfusión de órganos terminales hasta que yo abro el vaso culpable y le doy un tiempo de recuperación a ese miocardio dentado. Este paciente que llegó a esa ambulancia fue canulado en urgencia, lo pasamos a Moviname, como lo ven ahí, y es el mismo paciente una semana después. Es imposible que esos pacientes tengan una evolución así, de esas críticas, sin el soporte. Otra indicación, el ECMO hoy, que en general es más tranquilo de lo que ustedes están viendo ahí. Esto es una paciente de un año y medio, con una endocarditis de la válvula mitral, que no está diagnosticada, la diagnosticamos nosotros cuando llegamos al centro, es referente, si es que no está antrocéptico o severo, y nos encontramos con la vegetación de la válvula mitral. Así que lo que hicimos fue conectarla a ECMO y llevarla a nuestro centro y operarla posteriormente de su válvula mitral. Esta niñita ya tiene 7 años y está en perfectas condiciones. De nuevo, creemos que el desarrollo del ECMO móvil fue fundamental para empujar a otros centros a hacerlo a nivel nacional, y también el desarrollo del ECMO delivery, es decir, buscar a un paciente en un hospital A, viajar a un hospital C, fue algo que se nos ocurrió en pandemia y que afortunadamente la LID también la tomó la Universidad Católica, y por lo tanto compartimos con más de un centro esto, Concepción también ha hecho algunos casos, y Antifragasta está funcionando con un programa de ECMO móvil que tiene resultados bastante interesantes, digamos. Por lo tanto, esto generó movimientos y yo espero luego que el San Juan de Dios sea un centro que haga ECMO delivery a nivel nacional y pueda también entrar a colaborar en esta red de ECMO que ha sido bastante integrada durante el proceso de pandemia. Este es un paciente en choque cardiogénico, no Cristóbal, que es el paciente con contacto pulmonar, sino que es esta señora que llegó con una CIB con infarto muy grave, con muy mal profundidad, en choque franco, 60, 30 de presión, y lo que hicimos fue conectarla a ECMO y operar su CIB dos semanas y media después. Con los tejidos mucho menos friables, la verdad es que se cerró fácilmente la CIB y se sacó el ECMO en el mismo proceso. Este es un paciente con una miocartitis que se fue observando y la medida en que fue elevando transaminasa y empezando a dejar de orinar un poquito, se puso en ECMO. Y esto fue un soporte de dos semanas y media. Salió con una FEB de 27%, realmente esta señora tiene una FEB y hizo el 55%. El otro ECMO es el ECMO lectivo, que puede ser el ECMO asociado a procedimientos de alto riesgo de la vía aérea, por ejemplo un tumor de carina, o pacientes que tienen alto riesgo desde el punto de vista cardiovascular, es decir, pacientes que tienen una anatomía coronaria de muy alto riesgo y por lo tanto los pongo en soporte, hago el procedimiento y después les saco el ECMO. El ex vivo, que es una rama, un hermano menor del ECMO, creo que ha sido fantástico, por lo menos la experiencia que tuvimos en el ex grupo que hicimos con Fajardo y con Felipe Undurraga, logramos rescatar varios órganos que nos permitieron trasplantar pacientes de manera mucho más expedita que una espera normal en el proceso de la lista de espera habitual. Nos permitió recuperar pulmones marginales y con muy, muy buenos resultados. Y de nuevo, lo que hace esto es conectarse el injerto a un mini circuito de ECMO con una solución hipertónica que disminuye el edema. Y ojo, nosotros en Chile tenemos el problema de que muchos de los pulmones que son marginales o que son malos, digamos definitivamente, muchos de ellos son por sobre reanimación y aumento de bolemia de manera exagerada. Entonces, cuando yo quiero pensar ECMO en mi país, ¿de qué depende? ¿A nivel macro? ¿O depende del sistema de salud? Si el sistema de salud es privado, es público, es mixto, depende del financiamiento que tengamos, de la organización y los recursos que tengamos. No es lo mismo hacer ECMO en un país con bajos recursos para salud que un país que tiene altos recursos para salud. Desgraciadamente eso es así porque el ECMO de nuevo exige movilizar un montón de cosas que son costosas. A nivel local, es súper importante el apoyo institucional. Esto no se puede hacer un programa de ECMO sin que la gerencia, la dirección médica, incluso el directorio de todos los stakeholders estén de acuerdo en hacer esto. También esto requiere formación del equipo, formación puntual y formación continua. Y para lograr un volumen que sea al menos de 20 pacientes por año, ese se ha visto que es el volumen crítico para tener resultados mejores. ¿Se pueden tener menos? Sí. Ojalá, si tienen menos de 20 pacientes por año, apoyarse con más simulación de alta fidelidad y definitivamente tener en mente las amenazas. Y las amenazas se podrían distribuir de la siguiente manera. Falta de trabajo en equipo. La falta de trabajo en equipo es uno de los problemas más severos cuando uno parte de un programa de ECMO y mantenerlo funcionando bien. Las complicaciones que están asociadas a mayores costos y a mayor mortalidad, por supuesto. Y hay que tener humildad, pedir ayuda y repensar las cosas cuando no están funcionando. Si mis pacientes se están muriendo en una población determinada, que yo sé que se debe morir un 30, 40%, pero tengo una mortalidad del 80%, hay algo que estoy haciendo mal. Y está bien, hay que hacer ese análisis. Hay que parar, mirar hacia atrás y ver cómo están los números. Y cuando identifico zonas donde estoy teniendo problemas, tengo que tomar decisiones o parar ese grupo de soporte o mejorarlo de alguna manera y pedir ayuda. De nuevo, volvamos a nivel macro. Si uno mira el PIB per cápita entre los distintos países latinoamericanos, ven que Chile tiene un PIB per cápita un poco mayor que el resto. Y esto también en cuanto a porcentaje del gasto del PIB, Chile está un poquito sobre el promedio de la OSD. Y si miramos la tasa de ECMO por año en Chile comparado con Alemania, Estados Unidos, es menor, pero es bastante mayor que la que vemos en otros países latinoamericanos como Brasil o Perú. Estos son datos estimados, pero Chile, fundamentalmente en el año 2016, que es ese dato, debe haber subido por lo menos a dos por cien mil habitantes una vez que ya estamos en pandemia, dada la cantidad de personas que hemos tenido en ese periodo. Ojo, Corea tiene nueve por cien mil habitantes. O sea, también estamos lejos de países que tienen mucho más oferta, pero que también tienen mucho más recursos que nosotros. Este es el número de máquinas y saqué una tasa de número de máquinas por un millón de habitantes. También son datos que logré a través de los chats que tenemos con la gente de distintos países y ven que estamos en una situación intermedia entre países de bajo ingreso y países de bajo ingreso. Y es verdad, nosotros somos un país de ingreso medio alto y se refleja muy bien en esto. Y si ustedes ven el número de casos reportados a ELSO en el año, esto es un análisis que hice el año 2017, pero si bien la cantidad de casos reportados a ELSO versus el PIB per cápita, existe una relación directamente proporcional con un R super alto. Entonces, habla de que la capacidad, no solamente hacer ECMO, sino que hacerlo de una manera ordenada y reportarlos a ELSO, que habla de un proceso completo desde la indicación hasta el análisis de los datos de los pacientes, se da cuando uno tiene más recursos. Desgraciadamente. Esto pasó en Brasil, que probablemente también lo menciona Luis Caneo cuando hablemos con él hoy día. La CONITEC, que es como la comisión que decide qué tecnología médica se va a financiar a través del Estado o no, definió que el ECMO no iba a ser financiado por el Estado. Porque eso aumentaba la iniquidad de los pacientes, algunos iban a poder acceder a ECMO y otros no, y aumentaban los costos. El resultado de esto, el 90% de los mil pacientes soportados en COVID, al menos reportados en ELSO del año pasado, fueron privados. Y con resultados que no fueron tan malos, pero que desgraciadamente dejó a toda la población pública de Brasil lejos de este soporte. Y creemos que al final este término de aumento de equidad fue todo lo contrario, aumentó aún más la inequidad en el acceso a salud. El macro también es importante saber que ojalá los pacientes, particularmente los pacientes de un choque cardigénico, sean manejados de manera regionalizada, donde algunos centros puedan partir el ECMO, pero puedan también ser trasladados a centros como biorexperiencia y a su vez haya un centro o un par de centros que tengan resolución completa, es decir, soporte en tribunal izquierdo, trasplante cardíaco, etcétera. Pero no necesariamente el hospital que parte del ECMO se va a quedar hasta el final con ese enfermo. En Chile funcionamos durante la pandemia y la indicación respiratoria muy en este de punto a punto. Es decir, si un paciente necesitaba ECMO, estaba en Santiago, pero la única cama disponible era en Concepción, bueno, se tomaba ese paciente, se canulaba en Santiago y se llevaba a Concepción, y eso fue un trabajo extraordinario que habló muy bien no solamente de la comisión, sino que el trabajo que hizo la unidad de gestión de la más crítica a nivel nacional. A nivel local, ¿qué necesito? Necesito apoyo institucional, de nuevo, que todos los stakeholders estén conscientes de que esto es lo que necesitamos y esto es lo que queremos, la formación de la gente, el volumen, ya lo había emocionado, y tener en mente la amenaza. ¿Por qué el soporte institucional? Porque necesito ambulancia, necesito un banco de sangre que nos apoye, necesito rayos 24-7, necesito educación médica continua, por lo tanto, tener eso dentro del valor, ya sea en horas hombre o en insumos o en pagar para que un tercero nos haga la educación médica continua, tener gente de turno, tener un sistema de alertas ECMO que, por ejemplo, si tengo un programa SPR, no solamente necesito un código azul que suene por los parlantes, sino que también un código ECMO que me pueda ayudar a avisar que ese paciente está necesitando urgentemente un banco. Este gráfico demuestra la importancia de la educación y el entrenamiento antes de partir de un programa. Este es un grupo real, un hospital grande, latinoamericano, que hizo, estos son los resultados pre y post, haber hecho un entrenamiento en ECMO. y ven que después del 2017 los resultados son mucho mejores. Puesto en esta otra manera, digamos, la soledad aumentó del 21% sobre y se encontró el 22% una vez que ellos se entrenaron. Y además, el primer tiempo fue coachado este centro en cuanto a que se tomó de la mano, entre comillas, los primeros casos y se fueron discutiendo uno a uno. Este programa, este position paper de Elso muestra qué cosas se necesitan para tener un programa ECMO asociado al choque cardiogénico. Y habla de que el centro ojalá tuviera toda la cadena de cosas que uno necesita, digamos. ECMO más, hemodinamia, eventualmente pensar en que ese paciente debe ser trasplantado o puesto en soporte y se hace ahí mismo o se hace en otro centro. Pero ojalá manteniendo un volumen cercano a los 30% por año. Muy parecido el número que se da en este position paper de ECMO respiratorio. Se reconoce que el ECMO es altamente complejo y muy variable en su performance entre un centro y otro. Y hay un montón de trabajos que muestran que el ECMO tiene mejores resultados en centros de alto volumen. Y finalmente la recomendación de este paper es que se hagan 20-25 pacientes por año. Este es un trabajo del grupo de París, no solamente la PIT, sino que varios centros y compararon la soviya en, por ejemplo, si el paciente era móvil o no, no había ninguna diferencia. En la edad sí había diferencia como pueden ver ahí. Pero, claramente, la experiencia previa en el año previo del volumen del año previo del hospital al ser presentado de COVID era claramente distinto al resultado. Y esto habla de que, de nuevo, el ECMO respiratorio es un, si bien es, entre comillas, un poco más simple que el ECMO cardiogénico, uno podría reaccionar tiene sus mañas propias que hay que conocer para tener buenos resultados. En nuestra segunda ola también observamos un, si bien es un error no significativo, pero que se muestra una tendencia entre mayor mortalidad de los centros que tienen menor N y los centros que tienen mayor volumen. Grácticamente, en Latinoamérica tenemos el problema de que la mediana de pacientes que se soportaron, esto publicado en el año 2019, era de 7 pacientes locales muy, muy bajitos. Hace que no necesariamente llegamos a cerrar centros, pero sí que compartamos experiencia y que los centros que tienen muy bajito volumen, por lo menos se apoyen en centros de mayor volumen para empezar el rodaje de su propia experiencia. Entonces, de nuevo, la amenaza, la falta de trabajo en equipo, las complicaciones y la falta de humildad y la ayuda de reemplazar las cosas. Las complicaciones son muchas, trombos en el oxigenador, edema de membrana en el polipropileno, si estoy usando eso, la esquema de extremidad es algo también extremadamente común y muy, muy mórbido. También están viendo trombos en el cono que se comportan bien distintos a los trombos en el oxigenador, aire masivo, falla de bomba, en este caso un paciente que está siendo transportado desde el pavión a su unidad entra en falla de bomba, todo muy tranquilo, muy claro, porque se ensaya muchas veces en simulación de alta fidelidad que lo que debemos hacer y se mantiene una comunicación clara en todo el equipo durante todo el momento. Sabemos que la presencia de complicaciones aumenta los costos, pero también aumenta tremendamente la mortalidad. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, comentarles que la regionalización del cuidado es importante. no podemos dejar de lado hacer una mirada macro del sistema. Por lo tanto, cuando voy a partir con ECMO y estoy participando en una red de hospitales, es importante mirar la red de hospitales también y cómo nos vamos a integrar con ello. Y hay cuatro condiciones que se ven en este paper del Intensive Care de la Sociedad de Medicina Crítica Americana es que haya heterogeneidad de la calidad y eso en ECMO es muy marcado. Que los recursos sean escasos, también que los centros de excelencia sean identificables, eso se ha hecho a través de la certificación de centro de excelencia a través de ELSO y que los pacientes también tengan una indicación clara e identificable para esto. La heterogeneidad en el cuidado existe, de nuevo, los centros con alto y bajo volumen y malos y buenos resultados existen, los recursos son escasos, particularmente en pandemia lo vivimos, hay centros que tienen sus procesos bien identificados y organizados y llevados a esta certificación de centro de excelencia y los pacientes se han ido identificando con el tiempo cuáles se benefician realmente con ECMO o no, aún están en la elaboración pero, por ejemplo, en shock séptico sabemos que los pacientes adultos los que se benefician son los que tienen difusión miocárdica y los que no tienen difusión miocárdica no se benefician mayormente. Este es un trabajo que hicimos en Chile lo publicamos en el Journal el año pasado y lo interesante es que fue un estudio poblacional en donde logramos identificar que la primera ola de la incidencia de conexión a ECMO fue del 1,2% de los pacientes intubados con largas estadías en ECMO y esto fue aún peor en la segunda ola estamos recolectando los datos y vamos sin duda por la segunda publicación los días desde el diagnóstico a la conexión mecánica eran determinantes de mayor mortalidad ojo no los días de conexión no los días de ventilación mecánica sino que los días en que el paciente ingresó hasta que fue conectado a ventilación mecánica eso habla de que y cada vez hay más trabajos que hablan de eso también que probablemente los días de ventilación no invasiva son más bien dañinos que nada en estos pacientes esto fue la comparación el EN es muy pequeño pero también se ve en el trabajo del grupo de Jordi Riera de Valdebron en que no hay una correlación entre los días de ventilación mecánica y la mortalidad en el grupo francés si existe esa correlación no tengo muy claro por qué en un grupo si en un grupo en otra serie publicada se ve esta correlación pero por lo menos es controversial de que los días de ventilación mecánica sean tan importantes finalmente en la mortalidad de los pacientes estas fueron las complicaciones la mayoría son la mayor cantidad de complicaciones son las complicaciones infecciosas este fue un grupo en primera y segunda ola 2020-2021 que me tocó intervenir la mortalidad fue del 22% en la primera ola y 13% en la segunda ola bastante buena pacientes que no eran muy seleccionados pero que sí luchábamos intensamente en desinvalidirlos precozmente de estos 68 pacientes 10 pacientes tuvieron un RAN mayor a dos meses y de esos 10 pacientes no es sobrevivir de los cuales 3 recibieron trasplantes de los 3 trasplantados uno murió y dos sobrevivieron la promedio ojo 48 años después bajó 43 esto fue porque la segunda ola fuimos más la comisión actuó favoreciendo a los pacientes de menor edad y era lógico dado la escasez de recursos en resumen hacer ECMO sí pero no depende de las circunstancias y las condiciones macro y las condiciones intra institución la regionalización es algo que tenemos que mirar y que por lo menos en Chile durante la pandemia funcionó muy bien el apoyo institucional es indispensable para pensar en hacer esto el trabajo en equipo también y hay que medir hay que medir los resultados porque si no medimos no podemos mejorar eso sería todo muchas gracias 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 Gracias.